y que más queridos amigos de este canal manera que estén por aquí nuevamente me alegra que le hayan dado clic a este vídeo sabes que el apoyo que le brindas a este canal es muy importante ya que gracias a ustedes es que vamos creciendo día a día ya que si llegamos a los 50 mil suscriptores eso para nosotros es muy gratificante gracias por el apoyo que le das a este maravilloso canal hoy quiero traerte unas ideas elaboradas en madera que te van a inspirar ideas de repisas o diseños especialmente que puedes utilizar para cualquier parte de la casa o por ejemplo para el baño como estos maravillosos que te traigo aquí unos diseños muy sencillos de realizar que los puedes hacer con madera reciclada que tengas en casa que te hayan sobrado de otros trabajos lo puedes realizar tú mismo e incluso con pales reciclados darle un acabado ya sea un poco barnizado o si lo quieres dejar el natural eso va a depender de cómo tú lo quieras realizar importante que puedas inspirarte con todas estas ideas y dar un toque acogedor a tu baño recuerda que si vas a colocar madera debes de barnizarla muy bien para que de pronto con la humedad del baño no se te vaya a dañar y preferiblemente que no toques o la coloque cerca a la ducha para que no se te vaya a dañar la madera estos diseños muy sencillos de elaborar que son digamos que para una persona principiante los cuales puedes cortar con cualquier herramienta que tengas en casa como caladora de banco caladora manual y hacer unos cortes muy sencillos y realizar todos estos diseños así que puedes inspirarte con estas 10 estas ideas o todas las ideas que tengo en este canal recuerda que tengo muchas listas de reproducciones en este canal donde puedes tomar las ideas que más te gusten y realizarlas lo mejor de todo es que puedes darle tu valor agregado y no analizarlos tal cual como te los traigo acá ya tú realiza los a tu antojo o al antojo de tu cliente recuerda que también puedes fomentar tu propio negocio o emprendimiento de madera realizando todas estas repisas fáciles de hacer mira esta hermosa repisa en forma de estrella o mira esta otra muy sencilla de realizar estos maravillosos esquineros que me gusta mucho y tú también los puedes hacer ya que está muy sencillo así que ya sabes que puedes inspirarte con todas estas ideas no olvides compartir este vídeo con otras redes sociales para que más personas al igual que tú también puedan inspirarse y realizar todos estos maravillosos proyectos que les traemos a diario en este maravilloso canal no olvides compartir y suscribirte al canal no olvides dejar tu la ya sabes que ese es el apoyo que te agradecemos no olvides tampoco que tenemos activar el botón gracias por si quieres contribuir con este maravilloso canal también mira esta repisa colgante muy sencilla de hacer mira esta otra en forma redonda que también me gusta mucho la puedes elaborar ya sabes que si no sabes realizarla puedes tomar el diseño y está tomando pantallas o guardando este vídeo para que puedas tenerlo ahí verlo más adelante y buscar una persona que te pueda colaborar realizándote este diseño lo importante es que ya tengas el diseño y puedas realizarlo ya sabes que para eso te traemos estos vídeos para que puedas inspirarte para que puedas desarrollar esa creatividad que todos tenemos y podramos fomentar nuestro negocio emprendimiento de personalizados en madera gracias por apoyar este canal yo lo voy a dejar hasta esta parte del vídeo ustedes quienes hasta el final no olvides suscribirte nos vemos en el próximo como siempre les digo que mi dios los bendiga hasta la próxima